Gracias gallitos, empiezo el video con un enorme gracias, ya que debido a su apoyo, suscribiéndose al canal y dejando un like, he llegado a la meta de los 10.000 suscriptores, agradezco a todos los que comentan en cada video, los estimo a todos ya que sin su ayuda no hubiese llegado a esta cantidad de gallitos, también me da mucho gusto saber que les gusta mis videos, eso me motiva a crear muchos videos más, y aún faltan muchos por hacer, pero aún así, no podré pagarles por todo su apoyo, gracias gallitos, vamos por muchos más. Hoy les traigo la segunda parte, de todas las versiones de Granny, en la primera parte fueron 11 actualizaciones y aquí serán 10, y explicaré también cada cambio que hubo en ellos, y dejaré unas preguntas al final del video, ahora empezamos con las versiones 1.7. Y bueno gallitos, aquí en el lobby todo parece ser exactamente igual, ya que Granny aún sigue moviendo la cabeza, la trampa sigue ahí, el oso todavía no aparece, y en las opciones también todo sigue igual. Pero como recordarán, en el día 2, necesitábamos que Granny abra la puerta por nosotros, pero ahora al fin cambió gallitos, ya que podemos abrirla nosotros sin ningún problema. Algo que cambió también fue el auto, como pueden ver el auto cambió de diseño, o Granny se compró un auto mejor XD, es el mismo diseño, que el de la versión actual. Y el auto, todavía hace los ruidos de siempre XD, pero aún no se podía hacer el bug, de sacar o poner gasolina sin tener la llave del carro. Conducir el auto también es igual, solo que en teoría cambió la muerte por el diseño del auto, pero prácticamente sigue siendo igual, al igual que la muerte, por eso lo pongo a velocidad rápida gallitos. Lo que no solucionaron, fue esta puerta gallitos, aún se sigue bugueando. Al fin gallitos, crearon esta parte de la casa, donde se encuentra el cuervo, las tablas, y también el espacio de la alcantarilla, donde se encuentra el globo. También ya estaba este túnel, y la entrada secreta de arriba, prácticamente añadieron todo lo que podemos ver en la versión más reciente. Desde la creación de esta parte de la casa, el globo ya se podía explotar con la escopeta, o con la ballesta. La trampa de hielo, y el pobre esqueleto ya se encontraban gallitos XD, y también ya le caía la cabeza. La trampa de hielo es igual, y Granny hace una animación cuando se congela, y después se rompe en mil pedazos XD. No me pregunten que pasó aquí gallitos XD, pero quedé bugueadísimo. Desde que llegó el cuervo a la casa, sigue siendo agresivo, y bueno quizás no lo sabían, pero si el cuervo hace el ruido cuando intentamos tomar el objeto que cuida, Granny lo detecta como un ruido. Como ven gallitos, aquí se encuentra la entrada secreta, solo que en esta versión, aún no hace ningún efecto cuando caemos. Y bueno, aquí se encuentran las tres tablas. Aquí se encuentra la comida del cuervo, y su recipiente para comer también ya se encontraba, y bueno desde el inicio esta caja es infinita XD, porque nunca se termina la comida del cuervo. La trampa de hielo, también nos congelaba desde que se agregó al juego. Algo curioso de la trampa de hielo es que, si lo dejas caer hace un ruido, y Granny irá a ese ruido, pero como ella sabe que se congela, pues queda quieta antes de pisar la trampa, pero cuando nos ve no resiste el impulso y pisa la trampa y bueno, se congela XD. Supuse que algo era diferente en el cuervo gallitos, pero no porque tampoco moría con la ballesta, de hecho trata de agrederme XD. Con lo que si muere desde la llegada del cuervo, era con la escopeta, y esto era más lógico, aunque con la ballesta creo que también debería morir, ustedes que piensan gallitos. Aquí solo quería mostrarles esto gallitos, la cabeza de Granny congelada, aunque de seguro ustedes ya lo habían visto, y la verdad se ve un poco raro a mi parecer XD, pero también podía quedar completamente congelada sin quebrarse gallitos, una figura impecable de Granny congelada XD. Recuerdan el bug del cuarto día con la trampa gallitos, pues todavía funciona ya que como pueden ver desaparece el diseño de sangre. Explote la gasolina cerca del cuervo gallitos, pero como ven no murió, que alguien me explique que pasó XD. Esto no lo implementaron hasta ahora, pero quiero comentarse los gallitos, ya que con la escopeta y la ballesta, se puede bajar el destornillador desde aquí, solo que con la ballesta deben apuntar un poco más arriba para que caiga, eso lo digo porque no necesariamente debe de ser desde las gradas. Los dardos, también sirven para desactivar una trampa de oso. Estamos en la versión 1.7.2, y lo que agregaron aquí fue el oso en el lobby, pero olvide mostrarlo bien XD, pero aparece en el último segundo, por lo demás todo sigue igual gallitos. Aquí empezamos mal XD, porque como ven Granny se bugueaba en esta puerta, aclaro que no pasaba siempre, pero mientras grababa me pasaron varias veces gallitos. Aquí gallitos, lo único que cambiaron fue el marco, y tal vez no lo recuerden, pero antes era de color negro, y bueno por lo demás todo sigue igual, pero sabían gallitos que cuando Granny desaparece, vuelve a aparecer automáticamente en el sótano, eso lo leí en la página de Ploper Gallitos. Y bueno, el bug del cuarto día del diseño de sangre dejó de funcionar, ahora aunque activemos muchas veces las trampas de osos, el diseño de sangre seguirá para siempre. Era broma lo del inicio gallitos, ahí pueden ver que ya aparece el oso, y es exactamente igual. Bueno, en estas versiones había un bug, y es que en el cuarto día el personaje despertaba parado XD, no hacía la animación de levantarse de la cama. Como vieron, me levanté sin ninguna animación, y en esta versión, eso fue todo. Ahora, estamos en la versión 1.7.3, esta actualización salió mucho después de la actualización pasada, ya que la versión 1.7.2 salió en el cuarto mes del año 2019, y esta fue casi a finales de 2020. No sé si lo noten gallitos, pero en esta actualización le agregaron las manchas de sangre a la nota, y creo que el modo pesadilla cambió un poco, en los detalles, no lo aseguro pero puede ser gallitos, después de todo fue más de un año que tardó en actualizarse, en estas versiones es más difícil hallar los cambios porque la casa, ya estaba casi completa. En esta versión, apareció el bug del que les mencioné gallitos, se podía sacar el objeto que estaba dentro sin abrir la compuerta, y también se podía llenar el tanque de gasolina, sin abrir la compuerta. Y bueno, al cambiar el diseño del auto, ahora si se puede ver cuando Granny aparecía, pero en el diseño del auto anterior, no se podía ver si Granny aparecía o no. El bug del cuarto día, todavía seguía pasando gallitos. Y finalmente, en esta versión sacaron la cuarta muerte, hasta la versión de hoy gallitos, creo que sería genial ver una quinta muerte, pero en la alcantarilla. Bueno gallitos, también quiero mostrarles lo siguiente, ya que en esta muerte y en las otras tres, había un bug cuando nos hacía el efecto de muerte, y se los muestro a continuación, se ve como Granny nos mata, es interesante ver a Granny interactuando sola xd. Eso fue raro gallitos, ustedes que opinan, aunque solo fue en esta versión. También la casa ahora tiene más iluminación, sobre todo en la parte que acaba de pasar, en la del auto. Como ven gallitos, en los túneles el cambio es muy notorio. Quizás no se note tanto en las demás partes de la casa, pero en los túneles pudieron notar la diferencia gallitos, el color del lugar donde se coloca la batería, también cambió, ahora es de color blanco. El cuadro de sensibilidad es diferente, ya que en esta versión nos pedía una confirmación de abandonar nuestro progreso, y en la pasada no. Y bueno gallitos, en esta versión, solucionaron el bug del cuarto día, ahora sí hace la animación al levantarse de la cama, también había un bug, ya que Granny solía buguearse solita en esta puerta, y esto me pasó varias veces mientras grababa. Estamos en la versión penúltima del juego gallitos, la versión 1.7.5, y lo primero que cambió fue la entrada del juego. Y bueno, también cambió el color del vestido de Angeline, ahora es de color más blanco, entonces gallitos, en los comentarios decían que esta es la hija de Granny, y que ella es la araña que aparece en la alcantarilla, o son diferentes personajes xd. En esta versión en lo que más se enfocaron fue en los bugs, pero este aún sigue xd. También había otro bugue en el arma, y es que aunque ya estuviese recargada, no se podía disparar, y decía que el arma está cargada, y si esto pasaba la escopeta quedaba inservible durante todo el juego, ya que aunque Granny nos mate, o soltemos el arma no disparará, pero también aclaro que esto no pasaba muchas veces, a diferencia del bug de la puerta. Aquí intenté gastar todas las balas, para ver si se bugueaba muchas veces, pero la verdad es que no, era raro pero pasaba gallitos. Estamos en el último mes del año 2020 en gallitos, como ven ya pasaron 3 años de la creación de Granny, y tal como hicieron hace 2 años, aquí volvieron a implementar a Granny con un gorrito navideño al igual que al oso, la verdad se ven más facheros así xd, sobre todo Granny, ya que combina con su pelo blanco xd. Aparte de eso, también volvieron a colocar el arbolito navideño, y es igual que la primera vez que salió, la única diferencia es que ahora si botamos el árbol se vuelve a levantar, pero la primera vez que implementaron el árbol, era diferente porque cuando caía era para siempre. Gallitos, la verdad esto lo implementaron desde que salió el oso y la araña, y es que cuando matamos a cualquier mascota, como bien saben Granny se enoja xd, y para mi la única manera de tranquilizarla era dispararle con la ballesta o la escopeta, pero también con el oso podemos hacer que a Granny se le pase el enojo xd. La primera vez que salió Granny con su gorra navideña, todavía no estaba la trampa de hielo, pero ahora si, y a Granny no se le cae la gorra, solo se le congela xd. El final es el mismo, solo que tiene la gorrita puesta, y por eso lo muestro Gallitos. En esta versión, las muertes ya no se bugueaban como en la versión, 1.7.3. Y muestro esta muerte, para que vean más de cerca a Granny con su gorrito navideño xd. Bien Gallitos, estamos cerca de la versión 1.8, y esta actualización fue un mes después de la pasada, ya que salió el primer mes del año 2021, pensé que solo lo actualizaron para quitar la gorrita navideña a Granny y al oso, y también que habían quitado el árbol, pero no como ven ahí siguen, solo que ahora solucionaron el bug del auto, ahora ya no podemos tomar el objeto, o llenar el tanque, sin antes abrir la compuerta, este bug duró 2 versiones Gallitos. Y como tan solo fue un mes de diferencia entre cada actualización Gallitos, no hubo muchos cambios la verdad, estuve buscando, en Slendrina, en si las mascotas mueren con la ballesta, pero no Gallitos, habían pocas diferencias. Después de tantas actualizaciones, esta puerta se seguía bugueando Gallitos. Como ven el árbol se encuentra ahí, y el oso aún tiene el gorrito de navidad. Estamos en la versión 1.7.9, la antepenúltima versión, para llegar a la 1.8, y aquí Gallitos, Granny se quita la gorrita navideña, y también se la quita al oso XD. No estoy seguro, pero creo que mejoraron los gráficos Gallitos, pero ustedes tienen la última palabra, y la verdad lo que solucionaron aquí, fue el bug de la puerta, ya que no queda atorada, estuve mucho tiempo en esta actualización, y no quedó atorada en la puerta, y también el bug que la puerta que les mostré en la anterior versión, ahora se podía abrir sin necesidad de que Granny la abra primero, y poco más la verdad, pero la diferencia de tiempo en actualizaciones fue demasiado Gallitos, ya que en la versión 1.7.8 salió en el 2021, y la 1.7.9 salió hasta a mediados de 2022, la verdad pensé que fue una actualización más notoria, pero solo solucionaron unos bugs, y quitaron los diseños de navidad. A mi parecer Gallitos, el cambio no fue demasiado, pero bueno, antes de pasar a la siguiente actualización les quería mostrar lo siguiente, y es que en estas versiones y en las anteriores, si tomamos un objeto, y luego lo tiramos, por alguna razón se tira del lado derecho, y los objetos no van al frente, pero es algo que solucionaron en la siguiente versión, y bueno tengo un video, sobre las dos últimas actualizaciones de Granny en mi canal Gallitos, es un poco más detallado, pero aquí igual les explicaré todos los cambios, ya que las últimas dos actualizaciones, fueron las más notorias Gallitos. Más bien dicho, los objetos se sueltan en la izquierda o en la derecha, y era más difícil soltar un objeto y que vaya al frente. Bien Gallitos, estamos en la versión 1.7.9.3, y lo primero que quiero mostrarles Gallitos, es el cambio en los gráficos, y en la fluidez del juego, la verdad es que aquí son notorios y muy buenos, me gustaría preguntarles Gallitos, prefieren esta versión, con los buenos gráficos, la siguiente versión tiene los mismos gráficos, pero añadieron la alcantarilla, aquí todavía no estaba, pero prefieren esta versión, con buenos gráficos, y sin alcantarilla, o la siguiente con buenos gráficos también, pero con alcantarilla, y creen? Que la alcantarilla fue buena idea agregarla en este juego, o hubiese sido mejor agregarlo a otro juego, ya que he leído comentarios de algunos, que preferían que la alcantarilla hubiese estado en otro juego, ustedes que opinan Gallitos. Lo siguiente que mostraré Gallitos, es el cambio muy notorio en el modo pesadilla, y ustedes cual prefieren, el de las versiones pasadas tenían un aspecto más sangriento, en esta no tanto y se asemeja un poco más a la versión de PC, cual prefieren Gallitos? Como ven, en la versión 1.7.9, la sangre en el túnel es mucho más notorio, pero en la versión 1.7.9.3, apenas se ve de color rojo. Creo que Granny es igual, ustedes notan alguna diferencia Gallitos? Bueno la música también es la misma. Ahora diré las diferencias de toda la casa en esta nueva versión, y es que ahora nos podemos esconder debajo de las mesas, casi en todas las mesas, porque en algunas no se puede, y en las alacenas también nos podemos ocultar, al igual que en los rincones de la casa, esto para mi fue magnífico Gallitos, aunque la idea seguramente la trajeron de Granny 3. Ahora, la habitación oculta es diferente, porque Angeline ya aparece colgada en la pared, pero cuando colocamos el libro las cadenas que tiene en las muñecas se desatan, y si damos una pequeña vuelta se arrastra por el suelo, aclaro que en esta versión, cuando colocamos el libro en el altar, Granny ya no desaparece. Mientras se arrastraba, les mostré que en las demás mesas también nos podemos ocultar. Pero en esta versión solo se arrastra, y al final solo hace un sonido, y bueno simplemente desaparecía en el suelo. Y también, ya podíamos deslizarnos en medio de las vallas, pero en esta versión había una desventaja. Como ven, hace una animación al caer, pero en esta versión cuando teníamos un objeto en la mano, y caíamos, hacia la animación de caída, y el personaje soltaba el objeto, y esto era una desventaja porque Granny escucharía el ruido que hace el objeto, sobre todo si fuera en modo extremo. Todas las entradas de la casa, fueron reducidas de tamaño Gallitos, lo que quiero mostrarles aquí, es que la primera vez que nos tiramos desde aquí no pasa nada, pero si nos tiramos una segunda vez, el personaje hace la animación de caída, aparte si tienes un objeto lo suelta, y si es en modo extremo logra atraparte, y si es modo difícil apenas podíamos salir de la habitación sin que Granny nos atrapara. Aquí también hace un efecto de caída, y bueno algo que les mostraré y que fue muy bueno que implementaran, fue la velocidad en los túneles, ya que como ven ahora podemos ir debajo de los túneles a una velocidad mucho más rápida que el de la versión anterior. En todas las versiones anteriores, Granny siempre aparecía al inicio en el sótano, pero aquí cambiaron esto, ya que ahora puede aparecer en diferentes lugares, de hecho casi me atrapa porque apareció al lado mío XD. Antes no nos veía si estábamos cerca de una entrada, ahora fue cambiado, ya que como ven estoy cerca de esta entrada y hace el sonido de persecución, pero lo que es ilógico es que en las versiones pasadas las entradas eran más grandes y no nos veía, en esta versión las entradas son más pequeñas pero si nos ve. Creo que esto debió de ir al inicio gallitos XD, porque como escuchan agregaron un sonido de persecución. En las versiones pasadas, si Granny te veía siempre mantenía la cabeza al frente, ahora dependiendo del lado en el que estés ella voltea la cabeza, tal y como lo ven en el ejemplo. Ahora si cierras la puerta, y te escondes debajo de la cama, ella te ve y te atrapa, y es algo que no hacía en las versiones pasadas gallitos. Antes cuando golpeaba, el personaje hacía una misma animación, ahora cuando te golpea, hace una animación diferente dependiendo el lugar en donde estés, es decir golpea más fuerte XD. Los gráficos son más notorios gallitos, y esto se nota en las muertes también. Y no solo por eso, también me gustaría que analicen bien a Granny, y noten la diferencia, pero igual se los diré más adelante. ¿Lo notaron gallitos? Bueno me gustaría que se fijen en esta parte de la escopeta, ya que como ven está parada, y lo cambiaron después. Hay algo en esta actualización, que no pasaba, y es que ahora si sueltas un objeto, por ejemplo aquí en el barril, lo atraviesa y luego regresa, y también pasa en las paredes, pero en las paredes desaparece y aparece en partes distintas. Como ven, en la pared ya no vuelve a aparecer aquí. Aquí, no hace ningún sonido al quitar los tornillos, pero es algo que cambiaron en la siguiente actualización, pero lo muestro después gallitos. Aquí tampoco hacía ningún sonido, solo que se me olvidó grabar XD. Y bueno gallitos quizás no lo recuerden, pero en la versión pasada aquí en esta parte se podía hacer ruido, pero en esta versión ya no hace ningún ruido, y esto es lógico porque es tierra y no debería hacer ruido. Si se fijaron bien gallitos, cuando dije que observarán bien a Granny, es que ahora, tiene el pelo de color negro, al igual que en Granny 3. En esta puerta gallitos, en las versiones pasadas se tardaba en abrir la puerta, pero solamente una vez, pero aquí se tarda todas las veces, siempre y cuando la puerta se cierre, porque a veces, hacemos un ruido y antes de que la puerta se cierre, a ella le da tiempo de salir sin tardarse. La animación cuando le tiramos el dardo es diferente, y cuando desaparece es de un color negro, y en las versiones pasadas, desaparecía de un color blanco. En la escopeta hace la misma animación. Bueno gallitos, aquí cambiaron lo que les comenté en la versión pasada, y ahora el personaje se suelta todos los objetos al frente, y no a los lados, y esto para mi fue bueno, ya que podemos tirar un objeto sabiendo en donde va, a diferencia de antes que a veces iba a los lados. Como ven, todo se tira al frente. Bien gallitos, estamos en la última versión de Granny, esta actualización fue lanzada poco después de la anterior, y aquí agregaron algunas cosas, y cambiaron otras, en total se completaron las 21 actualizaciones gallitos. Bueno, comenzamos con lo que comenté en la versión pasada gallitos, ahora hace un sonido al quitar los tornillos. Aquí, volvieron a cambiar el pelo de Granny gallitos, y ahora vuelve a ser de color blanco, la verdad yo creo que le va mejor ese diseño de color blanco, después de todo es una abuelita malvada xd. Bueno, algo que cambiaron también fue el sonido de persecución, ¿cuál de los dos sonidos prefieren gallitos? Algo que cambiaron también fue lo que les comentaba en la versión pasada, ahora cuando el personaje cae, y hace la animación de caída, ya no suelta los objetos. Aquí también casi todo es igual, pero una diferencia es que ahora el cuadro ya está tirado, solo eso, y bueno Angeline sigue ahí, y colocando el libro se suelta, y al dar una pequeña vuelta se arrastra, pero aquí al final, cuando deja de arrastrarse, suelta la llave araña, la llave de la entrada a la alcantarilla. Como ven, ahí soltó la llave, y como les comenté sirve para entrar a la alcantarilla. Tirándonos hace una animación de caída, y la verdad es que aquí todo esto no importa mucho, lo que sigue después si, bueno, para evitar dos animaciones de caída, solo deben de deslizarse así como lo acabo de hacer. Hay dos vallas, y una nos lleva al auto, y la otra, hacia el espacio donde se encuentra la trampa de hielo. También implementaron un elevador, y hay dos cajas, una explota y la otra no, y esto se identifica con los números que hay en la casa. Bueno, los números a los que me refiero son a estos gallitos, y se ubican dentro de toda la casa, y raras veces aquí en la alcantarilla, las cajas tienen números, y dependiendo el número que vean, esa tendrán que abrir. Agregaron cuatro objetos para utilizar en la alcantarilla gallitos, la primera fue la manivela, la que acabo de colocar, y su función es quitar unos hierros que tapan el camino. Esta es la alcantarilla gallitos, y también se podría decir que es un tipo laberinto, pero es fácil de memorizar los caminos. Estos tornillos también hacen un sonido, pero se me olvidó traer el destornillador XD. Ahora, hablemos de Angeline Gallitos, pero una pregunta, ¿es la misma mujer, que estaba colgada arriba Gallitos? Bueno, la velocidad que tiene es la misma a la de Granny, pero en modo práctica Granny no aparece, pero Angeline sí. También se molesta si tomamos al oso. Sus ojos, se tornan de un color rojo, pero con rayas. Luego de un rato se tranquiliza Gallitos XD, pero bueno también deben saber que es inmune, a cualquier tipo de arma, solo, al dispararle con la escopeta queda quieta 3 segundos, y vuelve a perseguirnos. También, tiene una animación al atraparnos, y es esta. Recuerdan Gallitos, lo que les mencioné en la versión pasada, la parte larga de la escopeta estaba parada, y aquí en esta versión, está acostada. El modo pesadilla también se aplica en la alcantarilla y en Angeline, solo que en Angeline se nota más, y la verdad es que tiene un aspecto más aterrador, aclaro Gallitos que Angeline, no sigue ningún patrón, a diferencia de Granny con los ruidos. Ahora, les mostraré lo que mencioné hace unos segundos, para que vean, que la escopeta la oreja inmóvil por 3 segundos, y prácticamente no sirve para nada, y con la ballesta mucho menos, recuerden que la ballesta no mata ni siquiera, al cuervo o a la araña. Como ven, se ve muy aterradora XD. El modo extremo también aplica aquí, pero de seguro ya lo sabían Gallitos, pero no quisiera dejar ninguna duda. Y bueno, al ser modo extremo, el modo oscuro, está activado, y Angeline es más rápida. Bueno, esta nota está desde que salió el modo práctica, y significa, volveré pronto, eso significa que Granny fue de compras Gallitos. Los otros 3 objetos nuevos son, el cortador de cadenas, el palo de madera, y la llave oxidada, los 3 se utilizan aquí, para pasar el tercer y último final, aunque el cortador de cadenas también puede cortar los circuitos de la puerta, y el del ventilador. Bien, aquí les dejo el final. Bueno Gallitos, quizás ya lo hayan notado, pero aquí en la alcantarilla hay arañas, son iguales a la araña grande que está arriba en la casa, solo que son más pequeñas y aún no han aprendido a morder XD. Eso sería todo de esta actualización Gallitos, la verdad es que el juego es muy bueno, al menos esa es mi opinión, pero tuvo que pasar por 21 actualizaciones, por 5 largos años, y a mi parecer es muy completo, ya que divierte, y a veces asusta XD, y tiene buenos gráficos, en cada actualización, añadieron algo nuevo, en las primeras 12 versiones, añadieron casi toda la casa, a excepción de la alcantarilla, agregaron muertes, los escapes, las mascotas, los objetos, y luego fueron mejorando los gráficos, aparecían bugs, y los solucionaban, aunque sigue teniendo algunos bugs XD, dejaré unas preguntas al final del video Gallitos, y nuevamente les doy las gracias, por todo su apoyo, gracias a los que comentan, a los que dejan su like, y a los que se suscriben al canal, eso me ayuda demasiado, hasta el próximo video Gallitos. ¿Cuál de las dos mascotas de Granny, muere con la ballesta? Exacto Gallitos, ninguna mascota muere con la ballesta, segunda pregunta, ¿Cuál fue el segundo escape? Muy bien Gallitos, el segundo escape fue en el auto, última pregunta y un poco difícil, ¿En qué actualización de Granny implementaron al oso? Muy bien Gallitos, es la opción B, fue en la versión 1.3. ¿Cuál fue, la mejor versión de Granny según su opinión Gallitos, pueden buscar entre las 21 actualizaciones, y bueno, también va otra pregunta, ¿En qué versión empezaron a jugar Granny Gallitos? Gracias por ver.